Se llama Cecil Kienge, tiene 48 años y es la nueva ministra de integración en Italia. La primera ministra negra en la historia de su país. Lamentablemente, este ha sido un hecho que ha provocado las iras y mofas racistas por parte de diversos sectores. Kienge, lejos de amedrentarse, ha querido responder públicamente a estos mensajes. No soy una persona de color, soy negra. Es importante aclarar esto y hago hincapié en ello con orgullo. Necesitamos eliminar estas barreras. Si no conoces al otro, el escepticismo se incrementa, la discriminación se incrementa, la inmigración es una riqueza y las diferencias son un recurso. Mario Borghezio, de la Liga Norte, se refirió al nuevo gobierno del que forma parte Kienge como gobierno bonga-bonga. Esta oftalmóloga nacida en la República Democrática del Congo también ha tenido que soportar muchos comentarios hirientes vertidos en la red y provenientes de webs de extrema derecha. El gobierno ya ha iniciado una investigación para dar con los autores de unos ataques racistas que empañan el inicio de una nueva legislatura en Italia.